¿Qué es la posibilidad de hacer fuego? 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 Bien, como espacio protector, la escuela parece necesaria en el sentido vital, espacio habitable en el que las familias dejan a sus hijos y efectivamente una de nuestras principales funciones sería custodiarlos, o sea, protegerlos y que ese espacio habitable sea amable. Lo que decía el pedagogo, ¿no? Tenemos aquí una escuela en Tokio, en Japón, donde es una escuela infantil, en el periodo infantil se comprende de 0 a 6, como en Italia, Francia, Pindania, Japón, muchos otros países, ¿no? En el que realmente es un rectángulo, la planta del edificio, es decir, es algo bastante sencillo, pero la relación interna de los espacios es completamente distinta, son unas bóvedas con arcos que nos permiten ver, como lo vemos allí, aquí en esta imagen, ¿no?, desde una esquina hasta la otra, el edificio en toda su dimensión. Es decir, que la relación entre los grupos es una relación flexible, si bien hay una diferenciación, estamos aquí, no estamos en todas partes a la vez, hay unos umbrales, hay unos diafragmas, establecen unos límites, pero ese espacio, digamos, en madera y curvo genera otro vínculo realmente como una membrana protectora. Son más bien esferas de intimidad, ¿no? La escuela como espacio de mediación, que también establece, digamos, ese edificio, ese lugar que hace una charnera, una bizarra, entre la complejidad del entorno, del mundo, de la ciudad donde se inserta, y la casa, digamos, la individualidad donde viene cada niño, cada familia, se expresa de manera interesante, digamos, cuando exploramos las transiciones, ¿no?, entendamos cuando cada niño llega a la escuela, solo el umbral, es una puerta, ¿no?, y mira, se abre la puerta, ¿no?, estabas fuera y ahora estás dentro, estabas con tus padres y ahora estás solo, ¿no? Esa escuela como mediación parece que debería explorar todos los espacios intermedios que suceden en la llegada, en el tránsito, en el acompañamiento de dejar a... de trasladarnos del exterior al interior, en el fondo, ¿no? Vemos aquí, en esta escuela que está en Mallorca, que es un ejemplo muy interesante, es una escuela infantil también, un espacio exterior y un tiempo, que es todo este tiempo que luego podríamos haber actuado, estas son fotografías un poco recién acabada la construcción, podríamos habitarlo de una manera equis como fuera, ¿no?, pero tenemos un tiempo de llegada, una cornisa que nos recibe y una serie de espacios que se prolongan en el interior como umbrales progresivos que nos van introduciendo en un mundo distinto, ¿no?, en el espacio como visada. Bien, y el espacio, la escuela como espacio de motivación, en el sentido de que también acompaña en ese otro lugar autonomía, una libertad, posibilidad de actuación propia, ¿no?, el ámbito escolar puede ofrecer la posibilidad y la libertad dentro de un contexto de seguridad y accesibilidad frente al manejo del espacio dentro de un contexto de restricción, de prohibiciones, de control o de castigo, ¿vale? Es decir, desde esa seguridad que hemos trabajado previamente, en esa protección, podemos dar libertad, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo que no es de una escuela, ¿vale?, es un espacio playground que me gusta mucho también por jugar con estos espacios urbanos que nos hablan de la conexión, pero de escuela, ciudad, etcétera, pero que podría ser, ¿por qué no?, ¿no?, de un equipo de arquitectos alemanes que hacen este elemento de juego que es como una gran estructura, que puede ser cesta, que puede ser selva, que puede ser prepable, que puede ser hamaca. Hay muchísimas imágenes de este objeto en el que se ve como los niños, en internet se puede localizar, lo usan de tan distintas formas, ¿no? De alguna manera estaría intentándose un diseño que promueve el juego simbólico, pero también la acción, lo motor, desde lo polisérico, lo flexible. Bien, la escuela, desde otra triada de palabras, estos triángulos que nos permiten como una interacción, ¿no?, de una perspectiva, digamos, de triángulos de palabras que nos generan una dinámica un poco compleja, podría ser un lugar que se emplaza frecuentemente en las ciudades, en los entornos urbanos, y digamos que, podría decir, estás priorizando la ciudad, digo, bueno, tenemos que, progresivamente, a nivel mundial, cada vez mayor cantidad de población reside en entornos urbanos, ¿no? Y, por tanto, las ciudades que no son, de momento, en su mayoría, lugares amigos de la infancia, ¿no?, no sé, como hablaría todo en sí, deberían, efectivamente, ser uno de los garantes de una dimensión ecológica, unos, digamos, pulmones urbanos, unos oasis, donde poder, en diálogo con la preexistencia, muchas veces, poder funcionar. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de una niña que, en la plaza de Madrid, ¿no?, el día que llueve, ¿no?, y, claro, ¿no?, juega a taparse con el paraguas, que es transparente, le permite mirar, jugaba a mirar, que es transparente con dibujos, mientras pisa el charco, ¿no?, o sea, esta contradicción tan bonita, ¿no?, que nos ofrecen los niños, ¿no?, de, en realidad, el paraguas, me está intensificando la experiencia de la lluvia, porque suena, me da como una especie de interfaz de juego con la lluvia, ¿no?, también me permite que me dejen salir a mamohano, porque así sí puedo, ¿no?, pero yo también quiero pisar el charco, ¿no? Bien, la escuela con experiencia de ecología en un entorno urbano, que me parece un reto muy importante, también en un entorno rural, pero especialmente, digamos, en un entorno urbano habría una especie de responsabilidad añadida, quizás van a ser las plazas, los parques, las escuelas, de los pocos oasis, donde de manera libre se pueda posibilitar un encuentro con la naturaleza, y veremos al final, en otro capítulo, imágenes durísimas, ¿vale?, de los patios escolares que encontramos en ciudades donde es facilísimo que fueran de otra forma, por ejemplo, aquí también, por el clima, ¿vale?, Madrid es más duro, bueno, entonces tenemos aquí una escuela en París, que parece muy interesante porque de alguna manera está respetando estos árboles, ¿vale?, existente, una preexistencia, en este caso un árbol, ¿no?, y utilizando los árboles que había para meterse, dejando una serie de agujeros, ¿no?, horadando la escuela como si fuera un ruyer, ¿no?, y generar unos espacios de relación, unos o así, este exterior y una continuidad con el tejido urbano. La imagen de la cubierta nevada nos hace percibir la idea como de un paisaje, ¿no?, urbano, a otra escala por encima del edificio. Y me diréis, ya, pero yo no tengo, yo no estoy aquí, yo no estoy en estas escuelas, ¿vale?, yo la que tengo es la que tengo, bueno, esto lo veremos, preparo una segunda parte de la presentación intentando hablar, ¿no?, de cómo podríamos generar criterios de observación, de intervención, de mirada sobre, en el fondo, entornos existentes, porque esta idea de la preexistencia aquí tiene que ver con la ciudad, es decir, la preexistencia sería en este solar complejo y difícil, ¿vale?, como arquitecto podemos entender que nos han puesto un regalito a resolver, ¿no?, este solar con una relación con la calle muy pequeñita, con muchísima profundidad, con edificios altísimos alrededor, con medianeras ciegas generando sombras, ¿no?, entonces el diálogo con la preexistencia es interesante en este proyecto, que coge esas medianeras, esos balcones, ese paisaje urbano con sus texturas, con sus materias, con sus singularidades, es París, y lo mete, ¿vale?, como un elemento activo dentro de los espacios exteriores de la escuela, ¿vale?, que parece que es como que hacen de catalizador del entorno urbano, y juega al exterior como una, digamos, escala de casita, de elemento de diálogo a otra escala, y con ventanas, ¿vale?, carpinterías de distintas alturas que generan esa escala. O sea, el vínculo con el medio urbano, ¿vale?, nos puede hacer pensar en la ciudad como escena lúdica y territorio de experiencias. La ciudad como un sitio muy divertido a descubrir, no solamente mitifiquemos la naturaleza, por eso ese diálogo entre coloquia y ciudad, ¿no?, o sea, los escalones de una plaza, la bajante que echa agua, el bordillo, el dientel de una puerta, todo eso es un paisaje muy rico, ¿vale?, toda una herencia, ¿no?, muy interesante que genera, pues, esa conexión del niño con la ciudad. Bien, y la escuela como objeto encontrado, y aquí sí ya tendríamos, digamos, una pequeña aproximación, sí arquitectónica, luego veremos desde el punto de vista pedagógico, o de la acción más a la escala de lo que podemos hacer. Aquí tenemos una intervención en un patio escolar, en Canarias, donde había unas marquesinas en este patio como cuadrado, y en cada uno de esos entrantes laterales había algo para echar sombras, punto. ¿Qué estaba deteriorado? Estaba corroído y había que tirar. Bien, y por la razón que sea, ¿no?, un equipo de arquitectos sensibles al juego, al espacio, yo no los conozco, ¿eh?, pero sería estupendo saber un poco más de lo que piensan, pero yo sí creo que la mirada sensible y creativa es capaz de descubrir muchas veces vía intuitiva y en ese poder de la intuición que nos decía Einstein, ¿no?, en la charla anterior de Ten Fe, en esa intuición, es capaz de descubrir posibilidades que luego, si las buscamos su fundamentación, la tienen, ¿no?, y yo creo que van a dar muchísimo juego, ¿no?, entonces buscan estos recorridos diagonales que era la clave de cómo ese espacio podía, en vez de ser un agujero en medio, coser toda la escuela, ¿no?, con movimientos, con relaciones de la gente, y jugar, en vez de con un cuadrado de luz y unas sombras perimetrales, jugar con estos óculos, huecos, ¿no?, que van a ir moviendo la luz a lo largo del día, señalándonos las horas y estableciendo un paisaje lúdico a la vez que sensorial. Bien, cerramos esta primera parte con la escuela desde otra tríada de palabras que tiene que ver con el compromiso, en el fondo, que sería, digamos, la posición ética de cómo un espacio sí puede reflejar una dimensión ética, incluso política, es decir, cuando una escuela coloca, imaginemos a todos los niños en el mismo nivel, está generando una relación igualitaria entre esos grupos. Si de repente yo pusiera, imaginemos, una torre, estoy exagerando, ¿no?, una torre con el despacho de dirección arriba, de cinco plantas, ¿no?, oficinas, y tal, diría, oye, estoy poniendo una especie de torre de marfil al equipo directivo, o sea, estaríamos generando con los espacios y con las jerarquías significados, en esta exageración que he planteado. Pero, si es verdad que, por ejemplo, los habituales pasillos, ¿no?, con fuego, con puertas, pa, 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 en serie, están hablando de un espacio productivo, un espacio que tiene que ver con la revolución industrial, en primer término, que busca optimizar cuantitativamente las cosas. Si yo hago una batería con el espacio de pasillo, no tan estrecho que no pueda pasar, pero, vamos, mínimo y suficiente, optimizo sistemas constructivos, optimizo todo, lo que digo es, cuantos más, mejor, y evito, digamos, espacios de relación social que podrían generar cohesión y comunidad. O sea, que sí tenemos significados de este tipo. Aquí tenemos dos niños jugando en una maca, que se vuelve un espacio lúdico, ¿no?, estético, con los colores, y ético, de compromiso entre ellos, ¿no?, de jugar un equilibrio y de no tirar puertas. Es decir, que todo espacio podría tener estas entradas, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de una escuela en Austria, que a mí me gusta mucho, esta escalera, ¿vale?, como ejemplo, es un ágora, es un teatro, es un espacio en el que dejamos que suban, y no tenemos tanto miedo, no va a pasar nada grave, tienen escalones altos que pueden saltar, porque son blancos y tienen escalones pequeños del tamaño de un escalón. Tienes una escalera funcional y tienes un graderío, que es un espacio de relación social, comunitario, de diálogo. O sea, que hay un significado ético en esa voluntad de, o político, en esa voluntad de transparencia y... De alguna manera, el espacio en esa otra dimensión estética, aquí tenemos un ejemplo de una escuela en Pamplona, al lado de Bergezar, es un ayuntamiento anexo, que se convocó mediante un concurso que hizo posible una propuesta, digamos, con unas iniciativas, desde el punto de vista de la arquitectura, más poderosas, aquí un poco de nuevo, la forma en la que las convocatorias se producen, esto es nuestro campo de la arquitectura, pero también en educación, si lo que esperan de nosotros, de nuestro proyecto educativo, son determinados resultados, no sé, por manos económicos, o si lo que esperan de un equipo de arquitectos es que hagas el proyecto de la escuela en 21 días, según la ley de contratación procedimiento de urgencia, pues la reflexión que vas a tener es 21 días, se acabó. Si esperan de ti algo más y lo plasma la administración en la convocatoria del concurso, pues será posible algo más, ¿no? Aquí hay un espacio donde los materiales, la luz, el color, las carpinterías, son realmente una experiencia estética, ¿vale? Una experiencia estética compatible o que conforma el abanico sensible del habitar con la infancia. Aceptamos la necesidad primordial de acercarnos a la arquitectura escolar desde la unión de experiencia emocional y estética del espacio. A estas edades, yo, bueno, yo personalmente no sé vosotros, pero yo recuerdo la fealdad de los Zócados, de Azulejo, del segundo colegio en el que estudié, pues creo que era primaria entonces, y los recuerdo, y es que creo que no pondré jamás en mi vida un zócalo así. O sea, y es una relación emocional de rechazo estético a algo, y quizás se carga de otras cosas, ¿no? O sea, esos pasillos de zócalos de color verde claro, colegio, no sé, no sé, ¿no? Y no era un colegio que arquitectónicamente estuviera mal, tenía grandes ventanales, se correspondía con el índice de la modernidad y tal, pero se había quedado en ese punto como había elementos muy duros a nivel estético.